Las finanzas, los negocios, los mercados, los valores. Manuel Somoza, Mercados en Perspectiva. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. Muy buenos días. Buen viernes. Sí, sí. Que así sea. Así es, afortunadamente. Qué bueno, Manuel. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades? Mira, lo más relevante es la revaluación que ha tenido el peso en las últimas semanas. Ayer llegó a tocar niveles hasta de 16.35 por dólar. Sí. Cerró un poquito más arriba de eso, está abriendo ya 16.44. La semana pasada estuvo impulsado hacia abajo porque el petróleo se había subido de 43 hasta 51 dólares. Sin embargo, el petróleo bajó esta semana ligeramente, hoy está en 47 dólares. Pero lo que más ha impactado a nuestra moneda es que cada vez es más extendida la versión de que la Reserva Federal va a posponer el incremento de la tasa de interés, pues quizás hasta marzo del 2016. Y algunos piensan que esto pudiera todavía llegar más lejos. En la medida en que no se siente esa presión del incremento en las tasas de Estados Unidos, evidentemente le da un respiro al peso. Sí. Pero no hay que cantar victoria porque el mercado sigue muy volátil, no pudiera cambiar de signo en cualquier momento. Hay algunos analistas o comentaristas que son muy importantes, por ejemplo un miembro de la Reserva Federal, Fisher, el de Nueva York. Y todavía hay posibilidades de que la tasa pudiera subir en diciembre. La mayor parte de la gente no lo cree. Es más, los futuros de tasas de interés, que es donde está el dinero real, pues cuando los analizas ves que los incrementos se dan en el mes de marzo, no en el mes de diciembre. Pero finalmente, pues el mercado sigue lleno de incertidumbre y de especulación. Exacto. En México la parte buena es que la economía sigue creciendo, despacio pero creciendo. Si no fuera por el petróleo, como he comentado yo, creo que estaríamos creciendo a tasas cercanas al 3%, lo cual en un entorno internacional tan adverso, pues no es necesariamente malo. México se está diferenciando un poco del resto de los países latinoamericanos, fundamentalmente por nuestra buena estructura de finanzas públicas y porque somos un país exportador de manufacturas y no de materia extrema. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tendría el comentario el día de hoy. Vamos a seguir entonces atentos y bien pegados a los comentarios y al análisis, tanto tuyos como de Juan Muzzi, pues para saber efectivamente y estar cerca de todo lo que se provoque esto, sobre todo en los mercados para los inversionistas y también para ver cómo se manejan las economías, no nada más de México, sino de todos los países. Manuel, pues muchas gracias. Te deseo un buen fin de semana y te agradezco mucho. Igualmente para ti y para tu auditorio, un lindo fin de semana. Gracias, Manuel. Buen día y seguimos ahí, arroba 6, somos a Muzzi. Gracias. Gracias, Manuel. Buen día.